Y nosotros con Felipe no decidimos con qué instante seguirlo, decide ella que tiene autonomía. Vamos a ver con qué momento seguimos. Seguimos con la música. Claro, porque Natalia, además de desarrollar su camino como actriz talentosísima, desarrolló paralelamente un camino en la música sin precedentes. Cruzó las fronteras y realmente es un éxito internacional, transformándose en una de las artistas latinoamericanas más exitosas. Sabés que Natalia es la artista uruguaya que más disco vendió en la historia. Ah, ¿no? ¿No salía ese dato? Sí, es. Qué bueno, dale. Entonces vamos a recordar los instantes más sobresalientes en su camino musical. En 1998, Natalia Oreiro protagonizó su primer largometraje, Un Argentino en New York. Ese mismo año, también comenzó a dedicarse a la música pop, primero grabando la canción Que Sí, Que Sí, tema principal de la película que protagonizó, y luego su disco debut, que llevó su nombre, Natalia Oreiro. Ay, que sí, que sí, dime que sí. I want to hear you, baby. I want to hear you, baby. I need, I need you, baby. I need, I need you, baby. Na, 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 na. Eh, oh, eh, oh. Na, 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 na. Está buena la vida cuando te juegas por un sentimiento Y te cambia la suerte como en esos cuentos Ya de tiempo estamos esperando Y recién van asomando Muñeca Brava, la exitosa novela que protagonizó, tuvo como cortina musical la canción Cambio Dolor, incluida en su disco debut. Se convirtió en su primer éxito musical internacional Y en una de las canciones de telenovelas latinas Más recordadas de todos los tiempos Cambio Dolor Por libertad Cambio heridas por un sueño Que me ayude a confirmar Cambio Dolor Felicidad Que la suerte sea suerte Y no algo que no hay de alcanzar Luego de hacer pública su decisión De dedicar el año 2000 a su carrera como cantante Viajó a Los Ángeles Para ponerle voz a su segundo álbum Titulado Tu Veneno Por este álbum fue nominada a un Grammy Latino Y a los premios MTV Video Music Awards Siendo la primera uruguaya en la historia En ser nominada a dichos premios Porque tu amor es el blanco Tu amor es el fuego que me está quemando Porque tu amor sin pensarlo Derrama el veneno que me está matando Y ahora sé que lo que pudo ser No lo quiero ver, no lo quiero tener Y ahora que decido dejar de perder Te lo digo y tendrás que entender Tuve tu veneno, tuve tu amor Y también tu fuego Tuve tu veneno, tuve tu vida Y ya no la quiero Luego vendrían los éxitos de Turmalina Y las incansables giras internacionales por Latinoamérica, Europa y Asia El éxito de Nati, sobre todo en Rusia y Europa del Este Es extraordinario Es como inimaginable La realidad hasta que no viajé con ella hace un par de años No lo pude vivir de otra manera en carne propia Para poder visualizarlo, imaginarlo Fue increíble Yo llegué al aeropuerto con ella Cerca de 1500 chicas de Rusia Gritando mi nombre Adriana Nunca en la vida me tenían regalo para mis hijas Se sabían el nombre de mis hijas Es increíble En el 2010, protagonizó la película Mixta Cuarembó Una comedia musical Donde Natalia además participó de la banda sonora del filme Interpretando todos los temas El éxito en Rusia la llevó a realizar por varios años La gira Nasha Natasha Tour Con la que recorrió en total 19 ciudades rusas Realizando 40 shows Uno de los más importantes fue el realizado en el Olympic Sports Hall de Moscú Que batió el récord de tocar ante más de 60.000 personas Cambio dolor por libertad Cambio herida por un sueño que me ayude a confirmar Cambio dolor por felicidad Que la suerte sea suerte y no algo que no hay que alcanzar Tú nunca terminas de acostumbrar a que la gente se acuerde, ¿no? A mí, por ejemplo, el año pasado vine en diciembre a San Petersburgo A un festival de música Y tenía la sensación de que la gente se había olvidado de mí Porque hacía ya cuatro años que no venía Y cuando llegué había muchísima gente esperándome Y fue todo un suceso ese concierto Y me sorprendió que todavía se acordaran de mis canciones Y me decían Yo más Lu, Lu, Natalia Y muy agradecida, muy contenta Pero uno no se acostumbra En realidad es como Siempre ganas de volver para saber si eso continúa, ese amor Su popularidad en Rusia y en gran parte del mundo Hizo posible que fuera intérprete y compositora De uno de los himnos del Mundial de Rusia 2018 United by Love Unidos por amor En esa canción, Natalia se luce Interpretándola en tres idiomas Español, inglés y ruso Toda Rusia se ilumina llena de alegría It's your time to rise Pan y mi tierro que pie Put your hands up, mama, show your spirit Así es la magia del lugar Everyone around the world can feel it It's the best game of your life En septiembre de 2016 Protagoniza Gilda No me arrepiento de este amor Filme basado en la vida de la cantante tropical argentina Con la película edita la banda sonora Y el cuarto álbum en su carrera musical En el que reversiona las canciones más populares De la fallecida cantante Desde el primer día supe que te amaba Y lloro en secreto mi alma enamorada Como vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca serás tuyo Baby tu veneno y caí en la trama Sé que lo tuyo no es más que una feña Que para mí tienes todo el sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tanto no quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Te aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte Voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte Después perderte Gilda fue un personaje que yo desea hacer por admiración a ella, me encantaba su música. Fuimos incluso hasta el lugar donde ella tuvo el accidente, en la bailanta, la recreaba todo el tiempo y siempre quise hacerlo. Entonces cada vez que existía la posibilidad que un director soñaba con realizarlo, que luego se frustraba por una realidad absolutamente lógica, estábamos hablando de alguien que existió y que fue una tragedia. Y la película, sí, para mí, si Muñeca fue un antes y un después, creo que Gilda como interpreté también, porque yo tuve que desdoblar mi propia personalidad y mi interpretación como cantante y poner no solo mi cuerpo, mi voz y mi emoción para que cuando yo mirara, la mirada sea la de ella, que eso en el cine es lo más difícil de conseguir. ¡Gracias! ¡Gracias!